Por defender la idea de todos los que han muerto, por arrojar a los malos del histórico templo, por el gesto de Maceo, por la dulce memoria de Martí, en nuestra sangre hierve helado azoroso, en nuestros brazos se alzan los sueños clamorosos, por la estrofa magnífica del himno, que morir por la patria es vivir, ya estamos en combate. Los versos del poeta vibraron como en la mañana de la Santa Ana. Para que ese canto fuera libre e infeliz, le nació a la patria la generación que no dejó morir al apóstol en el año de su centenario. El tributo a Raúl Gómez García devino en homenaje y reconocimiento a hombres y mujeres que con su quehacer cotidiano promueven los valores históricos y culturales más auténticos. Así se otorgó durante una gala artística el sello Aniversario 70 de la Central de Trabajadores de Cuba, Angelina Prada, José Julián Aguilera y la Orquesta Los Carachi. También se entregó a ocho destacados profesionales del sector el sello del laureado y otros 25 afiliados del Sindicato de la Cultura recibieron la distinción Raúl Gómez García. A la Escuela Vocacional de Arte José María Heredia y Heredia le fue concedido un reconocimiento especial. Niños y adolescentes de este centro de enseñanza artística regalaron una velada que mostró la valía de que en la escuela se incentiven el estudio de los valores éticos, políticos y culturales del pensamiento cubano en las diferentes etapas como vía de defender la nación cubana, de construir la patria que soñara el maestro inmortal. Caridad Franco, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.